Antes de comenzar a investigar sobre este podcast, que me encantaría llamarlo Prevención de Caídas, pero cuyo nombre es en realidad Valoreación Medioambiental, Prevención del Riesgo de Caída en Casa, yo pensaba qué tan difícil puede ser habilitar una casa para prevenir caídas. Después de hacer esta investigación, me da pena conmigo mismo ver lo ignorante que era sobre este asunto. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud. Una caída, por insignificante que sea, puede resultar siendo crítica para las personas, sobre todo para adultos mayores, inclusive adultos mayores saludables. Muchas veces, en nuestro día a día, ignoramos la cantidad de peligros que puede haber en nuestra casa y rara vez le prestamos atención a ello. Con nosotros está la jefe Nelly Garay, quien es enfermera del Centro de Cuidado Clínico de Hortogeriatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá, para que nos hable precisamente de esta prevención de caídas y de todo lo que podemos hacer en nuestras casas para evitar estos accidentes. Jefe Garay, bienvenida a Cuida tu Salud. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Diego. Bueno, la primera pregunta que le tengo que hacer es, ¿por qué hay tantas amenazas o por qué no nos damos cuenta de todas las amenazas o peligros que puede haber en una casa que pueden producir unas caídas? Lo que pasa, Diego, es que hemos encontrado que la población que más se cae son los adultos mayores y a veces ignoramos que esas personas mayores pierden su capacidad o sus reflejos ante tantos obstáculos que hay en la casa. O sea, mesas, sitias. Mesas, tapetes, sillas, estantes, librerías, cableados, escaleras. Incluso a veces cosas como la misma cánula de oxígeno del paciente puede ser un riesgo para una caída. Entonces, un adulto joven tiene la capacidad de pasar por el lado de una mesa con facilidad o si ver que hay algo que le causa un riesgo, reaccionar más fácil a él o prevenirlo. Un adulto mayor tiene un poco menos esa reacción o esa capacidad de prevenir ese riesgo e incluso si su agudeza visual, por ejemplo, no es la mejor, puede que no vea el obstáculo o lo que le puede causar una caída. Entonces, ahí es donde entra la valoración del medioambiente. Medioambiental, sí, señor. La valoración medioambiental. ¿Y en qué consiste? Una evaluación de riesgos que busca mitigar ese riesgo de caída en una persona sobre todo mayor. ¿Y cómo se hace ustedes? Es una visita que hago yo al domicilio donde está el paciente o a la casa del paciente y se busca evaluar todos los espacios que más frecuenta la persona, desde la habitación, el baño, la sala, el comedor e incluso pasillos por los que él transita. ¿Qué se busca? Que no haya obstáculos, que no hayan pisos lisos y hacer recomendaciones a la familia para que los ajustes que se requieran se hagan efectivos. Muchas veces creemos que los ajustes pueden ser costosos, pueden ser difíciles, pero hay cosas muy sencillas que se pueden hacer y que nos ayudan a prevenir gran parte de los accidentes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, los tapetes. ¿Quitarlos? Todos tenemos la costumbre de poner tapetes al pie de la cama, tapetes en el baño, en las entradas a las habitaciones y los tapetes suelen levantarse. Pueden causar tropiezos o si se arrugan pueden causar también un deslizamiento y pueden hacer que el paciente se pueda caer. ¿Y esta evaluación se da con pacientes que ya han estado en la Fundación Santa Fe de Bogotá y fueron sometidos a un procedimiento quirúrgico o uno como ciudadano puede solicitar una visita de la fundación para que haga este tipo de evaluaciones sin que haya pasado por quirófano ni nada? En este momento se aplica para pacientes que ya han venido, digamos, enfrentado a una consulta o a un procedimiento quirúrgico. Pero si, por ejemplo, el paciente quisiera tomar una consulta preventiva o una visita preventiva, lo pudiera hacer. En este momento ya contamos con una codificación para hacer esa visita, digamos, de forma independiente. Lo que pasa es que normalmente en casa las personas no evidencian este riesgo, sino hasta que ya el paciente va a una consulta o hasta que ya tuvieron el accidente como una caída. Entonces ahí es que se empiezan a buscar los ajustes en la vivienda. ¿Hay algún tipo de característica que tenga que cumplir la persona que tenga acceso a esta valoración? Es decir, si yo tengo, si yo soy menor de cierta edad, de 50 años, no clasifico para la valoración. Lo que pasa es que una persona de esa edad es una persona que se considera un adulto joven. Un adulto joven suele acomodar su vivienda, yo diría, a su gusto. La mesa aquí, el sofá, el tapete. Y el riesgo, como digo, es menor, porque una persona así de joven tiene la capacidad de caminar por el lado de una mesa perfectamente. Incluso en la noche mejores reflejos si tiene alguna caída de poner las manos, si tiene un tropiezo. Es muy poco común que alguien de esa edad, digamos, acceda a esos servicios. Que si se puede, se podría, pero no es tan, no sé, usual. Usual, sí. ¿Cuántos hospitales, centros clínicos ofrecen este tipo de servicio? En Bogotá somos pioneros en el manejo de la valoración medioambiental porque venimos de un centro de cuidado clínico con excelencia, que es el de ortogeriatría. Y nuestra valoración completa incluye esa también. En otros centros en Bogotá, digamos que se hace un poco más la consulta de enfermería, pero como lo hacemos en Santa Fe, que es visita domicilera para ir directamente al domicilio y ver cuál es el riesgo específico, muy pocos. Yo diría que por ahora somos nosotros. ¿Desde hace cuánto está instalado este programa en la Santa Fe? El centro de ortogeriatría empezó a funcionar en 2014. ¿Con la valoración? Desde esa época se hacía la valoración junto con el médico, cuando el médico hacía la visita médica al paciente de control. Pero desde el año 2021, desde el año pasado, logramos una codificación independiente en el que ya tiene un, digamos, la persona puede pagar por su consulta domiciliaria, que incluye la visita, la que ha entregado un informe, recomendaciones muy completas. ¿Cuáles son los peligros, las amenazas más frecuentes que ustedes encuentran cuando van a un domicilio, aparte del tapete o quizás un escalón? Pero una cosa que les sorprenda a ustedes de decir esto, en casi todas las casas lo vemos. En los baños. La mayoría de personas, las duchas están ajustadas con un altillo o un pollito, que implica levantar la pierna o ingresar con un paso elevado. La persona mayor no siempre puede dar ese paso elevado y suele tener caídas o tropezos en la entrada de la ducha, y en el transcurso entre la ducha y el inodoro. Es una de las más frecuentes. Y también depende de la zona de la que hablemos. Si hablamos de la habitación, por ejemplo, encontramos ahora, es frecuente las camas altas. Los colchones ahora son muy grandes, la base cama, hacen que la altura de la cama no sea lo adecuado para un adulto mayor, que en promedio es 55 a 50 centímetros. Entonces, ¿qué hace eso? Que al bajarse de la cama pueda resbalarse, pueda deslizarse, o incluso al subirse también le quede muy elevado, pueda tropezarse. Si hablamos, por ejemplo, de la sala, la mesa del centro siempre suele ser el común denominador en una vivienda, porque es la sala arreglada con la mesita adecuada, pero una persona mayor tiene que rodear la mesa para poderse sentar, y eso puede causar un tropiezo o puede que sea muy estrecho, por ejemplo, eso es una mesa muy grande. Si hablamos de la cocina, también hay muchas caídas porque la persona quiere alcanzar algún objeto y hemos encontrado que los objetos de la cocina se guardan en estantes elevados, y eso implica usar un banquillo o usar una escalerilla que puede causarle una caída. Entonces, siempre se recomienda todo según la habitación en la que nos encontremos al paciente. Para las personas, para los pacientes que nos estén escuchando y que no hayan tenido una valoración y que no tengan tiempo, o que están en otras ciudades, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted les daría para que ellos por lo menos pudiesen aplicar o pudiesen llamar a un familiar que les ayudara a más o menos habilitar su espacio para minimizar los riesgos de una caída? Lo más importante es que el espacio sea adecuado para que el paciente pase o transite con toda confianza de que no se va a tropezar con algún mueble, entonces hay que ajustar y retirarlo innecesario. No sé, si yo estoy en otra ciudad y quiero decirle a alguien que me ayude a ajustar la mesa que está en el centro de la sala, pues no, sino quitarla o correrla. Cosas sencillas como lo que le decía de los tapetes, si es la cocina, dejarle los utensilios bajos para que la persona pueda alcanzarlos con facilidad. ¿Y en el tema de la ducha, por ejemplo? Ese es uno de los ajustes que uno siempre recomienda con un poquito más de, digamos, tiempo o preferiblemente compañía, ¿sí? Tenemos a los dos mayores que están solos, entonces ahí lo que hacemos es decirle necesita tener compañía, necesita a alguien que le sirva de apoyo para pasar y en lo posible bañarse sentado si, por ejemplo, el piso de la ducha es muy liso. Entonces, bañarse sentado. ¿En el espacio de trabajo del paciente, si todavía es una persona que trabaja, también hacen esta valoración o solo se limita al tema de domicilios, de las casas? La verdad es que se limita, o sea, lo hemos estructurado más para la vivienda, ¿sí? Si es una persona que tenga, que sea activa laboralmente, tendríamos que evaluar también cómo es esa zona de trabajo, ¿sí? ¿Qué hay, qué hace esa persona y cómo su desempeño laboral? Porque si es una oficina, pues seguramente no habrá mucho en riesgo, solamente que se ajuste un buen espacio, que si hay un tapete se retire. Bueno, si es un tapete alfombrado, pues no pasa nada, pero si hay un tapete pequeño, preferible retirarlo. Y cosas como, no sé, estantería, habría que acomodarla para que no le genere riesgo a la persona. Por ejemplo, ¿también dan recomendaciones sobre el tener un teléfono celular a la mano, cerquita por si se caen y demás? Cerquita, sí. Esas son cosas que también hablamos en cuanto a qué pasa si alguien se cae, ¿no? Cómo actuar. Y tenemos varios casos. El teléfono celular es buenísimo y funciona muy bien en personas que saben o pueden manejarlo, pero como hablamos de personas mayores, muy pocos saben cómo manejar el celular. Entonces ahí hemos también aprendido a recomendar el timbre inalámbrico de emergencia. Entonces los timbres que se pueden poner cerca, a donde ellos puedan acceder y avisar que algo pasa, nos ha ayudado mucho, sobre todo para alertar familiares que viven cerca de las casas o en otros pisos. De ejemplo, no, es que yo vivo en el primer y mi mamá en el tercer piso de la vivienda, por ejemplo. Y si la caída fue en la noche, esos timbres ayudan a que el paciente pueda avisar que tuvo una emergencia o una caída. Y de pronto también, incluso nos funciona a veces mejor el teléfono fijo. Los pacientes mayores aprenden a usar el teléfono fijo o tienen un recuerdo más certero de cómo usar el teléfono fijo. Y suelen recordar el número de alguien específico, así como la persona más allegada o el hijo que más ha estado conmigo, etc. Estas líneas telefónicas son las que más usan o pegárselas también en un instante cercano. ¿Algo que se nos esté quedando por fuera? ¿Qué hacer si se cae? Es muy importante, sobre todo en persona mayor, si tuvo una caída, decirle que tiene que buscar la forma, uno, de pedir ayuda. El timbre. Exacto, pedir ayuda. El teléfono óptico. Dos, si está en el piso o está en una zona insegura, tratar de, primero, evaluarse, ver si duele, en qué parte duele, si puede moverse. Si la persona siente que no puede reincorporarse y caminar, intentar arrastrarse o deslizarse hasta poder tocar el timbre de emergencia o llamar, hacer la llamada de emergencia, para que no se quede, digamos, mucho tiempo, digamos, en el piso, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo se demoró una de estas valoraciones? ¿Medioambiental? Sí. Realmente, uno puede tardar en la vivienda del paciente una hora, entre la evaluación, las recomendaciones e incluso la entrevista. Preguntar cosas como a qué hora se levanta, si en la noche pasa mucho al baño, entonces también hay que recomendar, por ejemplo, la iluminación nocturna, que no puede ser una iluminación así de fuerte porque un paciente mayor no reacciona fácilmente a la luz. Debe ser una luz tenue o de pronto un sensor de movimiento que ilumine el camino. Todo eso son recomendaciones que uno tiene que tener según la vivienda, según la capacidad de la familia que estemos evaluando y, pues, el contexto en el que se encuentra el paciente. ¿Y ustedes tienen en consideración la capacidad económica de cada familia para hacer distintas observaciones? Exacto, eso sería, eso es el plus que tenemos al ir a la vivienda. Yo sé que es una persona que puede, digamos, tiene los medios para ajustarlo con lujos, digámoslo así, pues, lo puedo recomendar. Si veo que es alguien que sus recursos son escasos, pues, yo le puedo decir como ejemplo, usa una lámpara. ¿Sí? O busque la forma de que hay unos switches, olvidé el nombre en este momento, que son graduables de la luz. Los switches, los interruptores. Sí, que son como los interruptores de luz que son graduables. Entonces, eso depende también de la población en la que estemos dándole la educación y que estemos visitando. Pues, jefe Garay, muchísimas gracias por su tiempo, por ayudarnos a entender lo importante que es que para los adultos mayores les tengamos una vivienda donde se minimice el riesgo de tener accidentes. Por ejemplo, tema de tapetes o cuando van a la cocina que tengan todos los utensilios a la mano. Que las duchas, pues, si tienen algún borde o algo, que se vayan sentados si el piso es resbaladizo. Que procuren no tener ese tipo de duchas donde tienen que levantar el pie y demás. Pero, pues, estas son cosas muy importantes y estoy seguro que muchas de las personas que nos oyen o los hijos de las personas que nos oyen, pues, deberían compartir, buscar el tema de la evaluación medioambiental, inclusive de manera preventiva. Porque, como dice el dicho, más vale prevenir que curar. Doctora Garay, muchas gracias. Y a ustedes que nos escucharon y nos vieron, les agradecemos por su tiempo y los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, para un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Muchas gracias y tengan una buena semana. Gracias.